12 y 17 años podrán vacunarse contra el COVID-19 con su dosis de Pfizer en 10 distintos puestos de salud a nivel metropolitano. El área de salud Guatemala Central habilitó 10 puestos de vacunación para este fin de semana en donde se aplicará la vacuna Pfizer para menores de edad entre 12 y 17 años. Los menores que aún no se han vacunado o que desean completar su esquema podrán llegar a los puestos de vacunación en compañía de sus padres o encargados. A partir de mañana 20 y 21 de noviembre, o sea, sábado y domingo, vamos a estar aplicando esta vacuna. Los puestos de vacunación que estarán habilitados este fin de semana son los siguientes. De 7 de la mañana a 21 horas funcionará la Guardia de Honor en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, el Campo Marte en la zona 5 de la ciudad y el Cuartel Mariscal Zavala en la zona 17. De 8 a 14 horas funcionará el puesto de vacunación ubicado en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la zona 12, al igual que el puesto de vacunación ubicado en la Plaza de la Constitución en la zona 1. De 8 a 16 horas funcionará el puesto de vacunación ubicado en el interior de la Academia de la Policía Nacional Civil en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. También estarán habilitados los centros comerciales y funcionarán de 9 a 16 horas. Quienes no puedan llevar a sus hijos a vacunarse en la ciudad de Guatemala este fin de semana lo podrán hacer la próxima semana, ya que la vacuna Pfizer también se distribuirá en los 13 centros de salud. Y amigos del cantante José Soel Cruz, quien sigue desaparecido desde el pasado 2 de noviembre, en este caso están desesperados porque no saben nada, absolutamente nada de él. De hecho, esta mañana realizaron un plantón frente al Ministerio Público para solicitar a las autoridades se agilicen los procesos de investigación. José Soel Cruz, de 20 años de edad, trabajaba como cantante, calificado como una joven promesa de Guastatoya, el progreso. Desapareció el pasado 12 de noviembre luego de oficiar un concierto en el departamento de Zacapa. Su madre aún tuvo comunicación con el artista antes de que subiera al escenario. Luego de eso, no supo nada más de su hijo. Yo le llamé tipo 8 o 20 de la noche y me contestó y me dijo, mamita, ahorita voy a subir otra vez a cantar. Después de esto ya no canto y me voy. Me voy, bueno, después yo encontré las llaves que se habían perdido de él y le mandé la foto y le dije, mira, mijo, aquí las encontré. Ah, vaya, mamita, me dijo, tipo 9 y 20. Después vino, agarró y me empezó a decir, mamita, te amo mucho, sos mi todo. Le contesté tipo 10 menos cuarto más o menos, 10.39, el último mensaje, te amo, me dijo. Muy bien. Y de ahí a las 10 y 55 le mandé otra vez yo mensaje y ya no me lo respondió. A las 11 y media le volví a mandar mensaje. Le entraron los dos, porque por medio de WhatsApp nos estábamos comunicando. Ya no le llegaron los mensajes, pero ya no los vio. La angustia y preocupación ha invadido a los seguidores, amigos y por supuesto a los familiares de José Soel, quienes se han organizado para realizar movimientos y ser escuchados por las autoridades. Su propósito es que se agilice la investigación y se encuentre al joven artista. El pasado martes realizaron una marcha en el departamento de El Progreso y este viernes la caravana se trasladó para la ciudad de Guatemala. Las personas que compartieron con Soel se plantaron frente a la sede central del Ministerio Público solicitando una respuesta sobre el paradero del cantante. Yo no digo justicia porque yo no necesito que se haga justicia con las personas que me lo raptaron. Lo único que yo quiero es que se agilice la búsqueda, porque ya son ocho días de angustia, ocho días sin dormir, ocho días sin poder comer, sin el saber el paradero, el dónde pueda estar. La madre de José Soel no pierde la esperanza de que su hijo sigue con vida. Expresa que donde quiera que esté, debe de ser valiente. Que sea valiente donde sea que esté mi muchachito. Que sea valiente que yo sé que Dios me lo tiene. La cámara de videovigilancia constata y da fe de lo que sucedió. Y precisamente tenemos el video. Vean este sujeto que se acerca. Este es el cómplice de lo que va a suceder. Aquí viene caminando, pero se va a la puerta de este negocio para despistar, para controlar. Porque él nada más es el cómplice de lo que le va a suceder a este vehículo que está aquí. Que por cierto es un Hyundai Elantra del año 2012. Y pues la acción empieza a desarrollarse primero con la llegada de este sujeto que capta la cámara de videovigilancia, conscientes o no, pero no se le ve el rostro a este sujeto. Saben lo que están haciendo. Y ahora vea usted, aquí viene y se acerca a este sujeto hacia el Hyundai Elantra. Lo hace con todo despiste. Trata de vigilar a su alrededor. Y ahí empieza la labor de abrir el vehículo que se va a robar en unos instantes. Hay varios vehículos estacionados, pero ellos ya habían pues tomado la decisión seguramente de robarse este Hyundai Elantra del año 2012. Las placas son particulares 246GB, pequeña L. Esta es la situación del vehículo. Ahí se ingresa al vehículo, se ve claramente cuando ingresa y luego se lo va a llevar. Y el otro sujeto, pues está ya que ve que ingresó el compañero al vehículo, todavía va a vigilar, le dáse la seña para que pueda realmente avanzar y que no hay quien los ha visto. No sé si contaban o no con la cámara de videovigilancia. Y ahí se va el vehículo robado en este momento, ante la angustia ahora de sus dueños, porque es una herramienta de trabajo, según lo denunciaron. Aquí tienen las placas del vehículo. Son particulares, como decíamos, 246GB, pequeña L o V, G, V, L. Y pues es un Elantra que tenía precisamente estas identificaciones. Son calcomanías de marcas de skater en la parte de atrás. Las luces son normales. Y si usted tiene algo de información, puede proporcionarla al 4850-3826. Les repito, el teléfono 4850-3826 o también al 4514-7410. 4514-7410. Han ofrecido una recompensa a quienes puedan ayudar a tener datos o poder retornar el vehículo Hyundai Elantra 2012 con estas placas 246GBL robado. Hoy en Granjas de San Cristóbal, sector A10, con las características que ya hemos descrito, pero con todo lujo de detalles y pues ante una cámara, se robaron este vehículo aprovechándose quizás del punto, pero con la complicidad que ustedes han podido comprobar. ¡Gracias! 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 De esta manera operan desde hace varios años los estafadores, aprovechándose de la ingenuidad de las personas para obtener con engaños dinero, objetos u otras cosas de valor. Pero ahora estas estafas han migrado. A mi número de teléfono ingresó un mensaje de voz diciendo que había sido ganadora de un carro. Si estaría de acuerdo y interesado para recibir este dinero, para recibir lo que es el automóvil, entonces hágame llegar la documentación como igual manera se le he informado para que esta entidad sea legalizada directamente a su persona, ¿ok? Como igual manera yo ya le expliqué, ya le informé, ¿va? Entonces me puede indicar, si estaría de acuerdo, pues entonces me hace llegar lo que es su DPI, el lado de enfrente y el lado de atrás, una fotografía de su persona, el nombre del banco y la dirección exacta, ¿ok? Y yo me comuniqué con ellos y ellos me mandaron un número de cuenta, me pidieron una cierta cantidad de dinero y yo lo deposité y cuando intenté comunicarme de nuevo con ellos, ya las llamadas ya no ingresaban, me mandaban a buzón de voz. Y así fue como caí en una estafa. Y así fue como Carmen se convirtió en otra víctima, teniendo como pruebas los audios que le envió el estafador. Le notifica a su persona para que sus 40 mil dólares puedan ingresar a los reflejos del banco. Le corresponde directamente cubrir lo que son sellos, firmas, el IVA y el ICR, tal como se le indica lo que es el certificado, ¿verdad? Le corresponde realizar lo que es un pequeño pago de 1.850 que sale en moneda de su país, Guasemano, ¿ok? A la fecha, la Fiscalía de Distrito Metropolitano investiga 150 casos de estafa, existiendo un subregistro por la falta de denuncia. Durante estos meses, este delito incrementa en un alto porcentaje en el envío de encomiendas, solicitando sumas de dinero que van de los 23 mil a los 500 mil quetzales de aparentes multas por sobrepeso en las encomiendas o por el pago de impuestos. Lo que les recomendamos es que cuando vayan a comprar un producto, pues verifiquen que la cuenta no se ha creado recientemente, que cuando les envíen la guía de envío, pues llamen a la empresa y confirmen que el envío realmente existe y cuando van a vender un producto, que se reúnan en un lugar donde sea muy concurrido, hayan cámaras, que no sea a través de depósitos, sino que sea en efectivo. Y si les hacen depósito, verificar que efectivamente el dinero esté ahí, que no esté en flotante, ¿verdad? Para dar seguimiento a estos casos es esencial la denuncia. En su mayoría, las autoridades han investigado casos de estafa en diversos departamentos. Usted puede mandar información, puede mandar el número del teléfono donde le ofrecen aparentemente un beneficio, algo donde indican que usted se ha hecho acreedor tanto de dinero en efectivo o de algún tipo de vehículo. Esto es una estafa que realizan personas pues inescrupulosas que se dedican a este tipo de ilícitos. Sin embargo, puede denunciar a través de la línea 1574, la línea antipandillas, que es la encargada de dar seguimiento para determinar de dónde provienen estas llamadas. Los delitos que se cometen al momento de incurrir en esta mala práctica son apropiación y retención indebida al momento que se pide como garantía dinero o bien estafa o caso especial de estafa este es otro tema que le presentamos en su segmento Bajo la Lupa. Con imágenes de Vilar Martínez, reportado para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez. ...operativos de la Policía Nacional Civil quienes figuran en este caso entre los capturados por supuestos vínculos con una organización internacional de narcotráfico. Así es, desafortunadamente volvemos a encontrar una complicidad de la autoridad con estos hechos ilícitos y esta vez lo ocurrido es en jurisdicción de Izabal. Bajo el nombre de Operación ONIX, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil llevaron a cabo un operativo en Izabal como seguimiento a la investigación sobre una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de drogas, la cual operaba en el departamento de Izabal y municipios aledaños. La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales que encabezó ocho allanamientos y secuestro de evidencias en inmuebles ubicados en Izabal y dos inspecciones en estaciones de la Policía Nacional Civil. Durante el operativo, se efectuó la captura de nueve personas, entre ellas cuatro agentes de la Policía Nacional Civil a quienes se les indica de los delitos de encubrimiento propio e incumplimiento de deberes. Los uniformados fueron identificados como César Augusto Lajuz Capriel, Hugo Leonel García Sánchez, Marvin Leonel Albeño Grijalva y Edwin Leonel Cepeda Velázquez. La Fiscalía también presentó solicitudes de antejuicio en contra de los jueces Julio Vázquez Scholl, juez de paz de Izabal, por la posible comisión de los delitos de prevaricato y cohecho pasivo. Y en contra del juez Edgar Aníbal Arteaga López, juez de primera instancia penal de Puerto Barrios, por la posible comisión de asociación ilícita, prevaricato y cohecho pasivo. Las diligencias de este día son en seguimiento a la investigación en contra de la organización criminal conocida como Los Lemus, dedicada al tráfico de drogas y que utilizaba sus influencias en el organismo judicial, la Policía Nacional Civil y otras instituciones para obtener impunidad. Como parte de las investigaciones, la Fiscalía interceptó en el operativo denominado Río Escondido el 24 y 25 de septiembre de 2021 a varios miembros de la organización criminal en la aldea Entre Ríos de Puerto Barrios, quienes transportaban 515 paquetes con cocaína. Sin embargo, los jueces supuestamente implicados habrían beneficiado en la audiencia de primera declaración a los detenidos en el operativo Río Escondido, dictando autoprocesamiento por un delito menor El Día de la Aro a los métodos en空 para obtener